Bueno, yo no sé qué hacer, estoy con tres rubias, esto es una cosa impresionante. Los dedos de nuestra conversación aquí, paralela. Sí, sí, pero no sé qué hacer. No sé si vender entradas o felicitarme por mi buena suerte, etc. Bueno, Teresa, que está justo un puntito más morena que la semana pasada, pero solo un puntito, o sea, es un mínimo para seguirse poniendo morena hasta el 31 de agosto. O más tarde. O más tarde. Bueno, pero Marta, es que Marta tiene un peligro tremendo. Marta González Ayer, que es muy guapa. Y estas cosas, pues, uno no es de piedra y además me acaba de hacer un regalo. Yo no sé si llorar o... Para que te cuides las cejas. Para mí, ¿me has visto algo en las cejas que merece remedio o es en general? Es que todos necesitamos algo para las cejas. Todos necesitamos, no sé cómo tomar eso. En el bar de cejas de Benefit van hombres a depilarse las cejas y a teñirse. Es que venimos a hablar, estábamos hablando antes con Laura, que las cejas son la nueva manicura. O sea, ahora todo el mundo lleva las cejas cuidadas, se las depilen, se las tiñen, se las colorean, se las... Yo qué sé, cuéntanos tú, porque tienen 45 nuevas referencias que han salido ahora en el mes de julio para cejas. Y yo le preguntaba a Marta, ¿pero qué haces con 45 productos para las cejas? 45 productos. 45 productos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Es su estación de cejas. Sí, eso es porque, no sé si os habéis fijado, que últimamente las cejas están en todas partes. Hay tutoriales por todas partes, en las revistas, cada vez más artículos, incluso en la televisión, anuncios de productos para cejas. Las cejas son el nuevo cabello. Entonces, te puedes hacer con las cejas todo lo que te haces con el cabello. Es decir, fijarlas, darles color, darles mechas, darles forma, cortarlas, teñirlas, quitarlas... Bueno, yo he visto... Bueno, algunas tenían tal cantidad que, claro, depende de cuándo empieces a depilar, si por abajo o por arriba, pues te sale medio centímetro más alta que la otra. Y entonces, como se pueden hacer tantas cosas con las cejas, por eso hemos lanzado una colección totalmente nueva, que se ha lanzado ahora el 1 de julio, con 45 referencias, para que cada mujer o cada hombre encuentre su tono adecuado a su ceja y se pueda hacer lo que necesite. Bueno, una de las cosas más curiosas es la ceja negra y el pelo rubio. La semicasa. Bueno, pero esto es... Es tendencia. Es rubia natural. Que es una cosa natural. Hay gente que tiene... El caso de los hombres. Tú puedes tener el pelo moreno, castaño, claro, y en cambio la barba, canosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay gente que es así y además es una tendencia natural. ¿Eso tendéis a corregirlo o acentuarlo? Depende del gusto del cliente. Si a la clienta le gusta así, pues se lo dejamos así o se lo acentuamos, lo que ella nos diga o él nos diga. Y en el caso de que lo quiera corregir, siempre asesoramos. Para hacer un tinte, por ejemplo, siempre hacemos una prueba en la piel y vemos si crea algún tipo de reacción o no. Y luego hay diferentes tipos de tonos. Entonces se ve un poquito el tono que se quiera obtener y se adapta perfectamente. Y te ponen hasta mechas en las cejas, que eso me ha encantado. Tienen un producto que simula como si tuviera mechas que se lo quiero. O sea, lo tengo que probar. Igual que llevas mechas en el pelo como más rubitas, pues para no tener este cejón negro. Bueno, pero ese cejón te da un carácter imponente, como tiene que ser. Como muy de Frida Kahlo. Además, cuando te maquillas la ceja mucho o le das mucha intensidad, es verdad que queda muy plana. Porque se le da un color muy uniforme. En cambio, con este producto, que se llama 3D Brow Tones, se da como un efecto 3D, tres dimensiones a la ceja. Se le da como una mechita y por eso parece que tiene más dimensión. ¿Y tú por qué te tapas la ceja con el flequillo? Ah, bueno, es que yo llevo otra tendencia en el pelo. No, pues nada, porque me gusta llevar flequillos. Sí, es que ahora se llevan los flequillos en verano. No, ya, ya, ya. Muy francés. Es muy francés. Tenemos un día reservado para hablar de las tendencias de pelo de este verano. Y Marta las representa todas. Las mechas, las flequillos, las cejas, todo. Bueno, pero ¿cuándo empieza a cambiar esto? Es decir, ¿cuándo las cejas empiezan a convertirse en un objeto de cosmética, de negocio? Porque antes nos hablabas, es verdad, la cantidad de anuncios y tal. ¿Se mueve el mercado? ¿Es la oferta? ¿Son modas que llegan? ¿Cómo ha sido? Pues yo no sé si ha sido realmente una moda o tal, pero sí que es verdad que ha habido una necesidad por parte de los consumidores. Así como de repente las mujeres empezaban, al principio se hacían la manicura en casa y de repente abrieron los primeros salones de manicura, ahí se creó un poquito también la demanda de tener que acudir a tu salón para que te hagan las uñas, para que tú te regalas. Y luego recomendar, y luego recomendar. ¡Ay, no conoces! ¿De verdad no cono...? ¡Oh! Pues que se hacen planes de chicas en las barras de manicura. Oye, ¿nos quedamos esta tarde en una barra de manicura para hablar? Y le hacemos un traje a Pepita. Exactamente. Ahora se queda en el bar de cejas. O sea, ya el bar de copas está out. Bueno, pero... Son los beauty bars. Y en el beauty bar tuyo, además, servís copas, ¿no? Solo cejas. Bueno, tintes. Tintes. ¡Tintes! ¡Pinas tintes! Sí, sí. No, pero ¿qué se hace? O sea, yo llego, por ejemplo, bueno, yo no, pero llega Laura y dice, bueno, yo no sé qué hacer con Laura, o sea, se me ha teñido de ese color indescriptible el pelo. A Teresa le gusta. A mí me gusta. Ya, ya, pero bueno, claro, claro, pero porque se puede permitir, y si se tiñe mitad de verde, mitad de negro, y luego con los colores Manchester United, también le quedaría bien. Laura tiene la verdad de... La que es guapa. Pero bueno, pero eso no, eso no, porque... Pero las cejas rosas me las puedo poner también. También, por ejemplo. ¿De qué colores hay tintes para cejas? Nosotros de momento solo tenemos los colores normales. O sea, el rubio, castaño, moreno, pelirrojo. Pero sé que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una tendencia y es que hay gente que se está haciendo cada vez más el color diferente, un color verde-azul, color como en arcoíris, en degradado. Eso todavía yo creo que a España no ha llegado. Bueno, pero serán seis meses. Porque además España es la primera que copia siempre a Estados Unidos. Porque además nos encanta Estados Unidos. Italia y España, países muy antiamericanos, copian todo lo que sale de Estados Unidos, empezando por lo malo. A lo bueno llegan menos. La independencia judicial, por ejemplo, no la copiamos. Pero todo lo que es estético, para bien y para mal, siempre. Luego ya llega a Francia, Alemania, más tarde. Pero en el Mediterráneo, de inmediato. Ya no somos buenos copiadores. O sea que ya para otoño tengo la mitad del equipo con las cejas ajedrezadas y cosas así, ¿no? Con brillantes. Luego también, sí, por ejemplo, como decía Federico, si voy a una de estas estaciones de cejas, también hacéis el diseño, veis lo que me puede sentar mejor, la forma y todo. Efectivamente. Tienen visajistas, ¿no? Sheila, que es la visajista que tienen en Sephora de la calle Velázquez, que me encanta la palabra visajista. Sí, que es francés. Visage, es el rostro. Claro, si dices rostrista o carista, pues queda mal. Pero si dices visajista o visajista. Es la visajista que diseña las cejas. Se me ha visajista. Según tu rostro. Está muy bien. Pero bueno, Benefit no solamente tienen además bares de cejas y todo, es una marca, que cuéntanos un poquito la historia de la marca, que tiene bastante gracia, que tiene siempre productos Bene, o sea, productos no solo porque la marca se llama Benefit, sino porque son Bene de buenos. Sí, que nos cuente Marta la historia del origen de esta marca. La historia de la marca es muy bonito porque se creó en 1976 en San Francisco por dos hermanas gemelas que se llamaban Gin y Jane y ellas eran maquilladoras. Bueno, perdón, al principio empezaron con el mundo del maquillaje, interesarse por el maquillaje, pero luego se convirtieron en modelos y entonces se hicieron como súper expertas del maquillaje porque ya se maquillaban ellas mismas para los shootings y demás. Entonces, de repente un día dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos dedicamos al mundo de la belleza o al mundo de la cocina? Porque es que nos encantan las dos cosas. Entonces, cogieron una moneda y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, que sea el azar el que decida. Entonces, tiraron la moneda y salió belleza. Por eso montaron su primera boutique que se llamaba The Face Place, un sitio donde las mujeres entraban, se relajaban, las maquillaban y había como muy buen rollo. Se hacían la cara, pero bien, pero hablando y tal y cual. Las visajistas les hacían de todo. De todo, claro. ¿Y por qué Benefit? Pues porque a las gemelas les encantaba viajar a Italia y entonces ellas decían, ay, Bene, Bene, me encanta esa palabra Bene. We have to find something that fits with Bene. Tenemos que encontrar una palabra que pegue con Bene, porque es que es nuestra marca, tiene que llamarse así. Y entonces, that fits with Bene, Benefit, así surgió el nombre de la marca. Que encima es negocio, beneficio, dinero. Y todos los productos se llaman Bene algo. Bene algo, pues está muy bien. Mientras no se llamen Benedicto 16, vamos, buenos. Pues mira, el producto estrella que se llama Bene Tint, que yo creo que es uno del más vendido de la marca, ¿no? Que es un tinte de labios, de mejillas. O sea, que no te hace ese efecto de barra de labios, sino que te tiñe el color de tus labios y te pone como rojo. Bueno, a ver, te puede durar, pues medio día, pero también depende si estás bebiendo mucho o hablas mucho. No es una cosa, no es una especie de tatuaje. No, 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 no. Que va para nada. Además está hecha a base de rosas, huele muy bien. Y de hecho, originalmente se creó para unas bailarinas de striptease. Porque en su día llegaron dos bailarinas de striptease a la boutique y les dijeron a Gin y Gin, bueno, tenemos un problema. Y es que cuando bailamos no se nos ven los pezones. Y hemos utilizado barras de labios y no hay forma porque ahí armamos un cristo que no puede ser. Y entonces, por favor, ¿tenéis algo para poder resaltarnos esa parte del cuerpo? Claro, lo dijeron. Y ahí, vamos a pensar. Y le dijeron Ben-Nipples. Las Ben-Nipples, que claro, si lo estábamos pensando. O sea, que acabamos de dar una idea que además del Ben-N-Tint, además de labios y rubor, ya saben dónde pueden utilizar el tinte. Eso, muchas veces hemos traído. En verano, para que se transparente la camiseta blanca. Muchas veces, que ahora es moda, ahora es tendencia. Que lo vi el otro día, es tendencia, las transparencias y marcar. Sí, marcar, marcar. Marcar, bueno, pues esto lo hemos visto ya. Yo recuerdo, claro. Se llama así. Dice, estamos en contra de los toros, pero nos gusta marcar. Bien. Bueno, pero es que recuerdo cuando Ana Belén hizo La Hija del Aire, que es la primera vez que aparecía y tal, y la primera vez que apareció sin afeitar, digamos, unos pitones impresionantes. O sea, bueno, como es Ana Belén guapísima, pero hace 30 años, viendo muy bien La Hija del Aire, y la gente se sorprendió. Es que fue de los primeros injertos o implantes, precisamente, para que el pezón fuera más visible, más oscuro y más visible. Eso, en el mundo del teatro, se hace hace tiempo. Pero no había pasado, digamos, porque no estaba de moda. Pero, claro, en un escenario se nota mucho, y si no se nota, es lamentable. Pero imagínate esto, en un striptease, que son salas pequeñas, imagina un teatro, como vi, yo creo que era, o sea, el español, o que hay mil personas, o sea, tienes que verlo de lejos. Como no lo veas, parece que es que le falta algo, efectivamente, ¿no? O sea, que es verdad. Tenemos el truco para ella. O sea, que eso ya está. Vení, pues. Vení, pues. Bien, está bien. Y luego tiene otros productos que a mí también me gustan mucho ahora para verano, que se llaman Oola, que es toda una línea de, bueno, de polvos terracota, broche, etcétera. El que me gusta a mí, principalmente, es el de cuerpo, que no me acuerdo cómo se llama, Diu de Ola, me parece, ¿no? Zero Ton Lines. Ah, es un producto que te pones en brazos, piernas, te da un, te sube un tono el color de moreno y dura todo el día sin manchar la ropa. Yo creo que este es el que más dura, decís que dura 12 horas, pero no sé si llega a 12, pero, desde luego, de todos los que yo he probado, es el que más dura si te pones una minifalda, tal, con el roce, si te sientas en un sillón, que no se te va quitando todo ese color que te ha expuesto en las piernas. Lo de Benefit, yo creo que una de las cosas más bonitas es el diseño, el packaging, es, vamos, yo creo que de lo más original que hay en el mundo. Es todo como muy de magia, como de colorines. Y siempre tiene un packaging muy diferente. Por ejemplo, tenemos una plancha para planchar las bolsas y las ojeras. ¿Qué me dices? Sí, sí, y es una plancha, o sea, es como si fuera una mini plancha y simplemente la plancha. Y la plancha. Y lo llamamos el planchado express para eliminar el estrés. Bueno, pues fíjate. Es que todo tiene como nombrecitos de estrés. Pues fíjate aquí que nos levantamos a las 4 o las 5 de la mañana. La plancha. Aquí vamos a hacer unos cuantos pedidos. Aquí, no, no, lo que tenemos que hacer es una sucursal. Sí. Es más, estoy pensando que aquí en la empresa podríamos hacer una cosa. A ver, cuéntame. No, una franquicia. ¿Ah? Una franquicia. Una franquicia de beneficio. Porque aquí, aquí todo el mundo madruga, tiene unos horarios criminales y no es que lleve bolsas. Es que si no lleva bolsas es que no ha ido a trabajar. Entonces, claro, pues es una necesidad. Aquí se casa todo el mundo. Es una cosa de esta empresa. Se casan. Como trabajan tanto y cobran poco, pues entonces se lían, se casan. Tienen niños. Pero claro, las ojeras son ojeras. Entonces, a lo mejor una franquicia con la mini plancha esta nos vendría bien. Muy bien. Y lo de los poros, también, digo, aquí todo el día con los focos y tal. También con los focos. Tienen un producto que se llama Porfesional, que es el que cierra los poros. Yo os he hablado mil veces de este producto en el programa porque son esos que cuento yo, que son como una especie de silicona que pasa por encima de la piel y luego si te pones el maquillaje, resbala, no se cuela ni en los poros ni en las arrugas. Y esto para los que estáis aquí con tanto foco todo el día. Bueno, y otra cosa, Marta, y tenéis algo, ya que tenéis de todo, por ejemplo, si estás, como estoy yo, cinco horas aquí con el maquillaje, luego, cuando va saliendo, aunque te desmaquillen, sigue saliendo y sigue saliendo. Y tú te acuestas y te levantas de la siesta y la almohada da prueba de que has trabajado durante el día porque ahí está y sigue saliendo. ¿Hay manera de impedir eso o no hay manera? Es bueno que eso salga y sude y que... A ver, la piel tiene que estar limpia. Tiene que respirar. La piel tiene que respirar para que precisamente luego los poros no se obstruyan, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que limpiar muy bien la piel, esfoliarla, ponerle un tónico para eliminar cualquier resto y ya está. Que suelte todo lo que ha cogido. Pero tenéis un producto que se llama Mate, no sé cuántos. Mate Rescue. Que es perfecto para eso, el Mate Rescue, para que no te salgan los brillos a lo largo del día con el maquillaje y para que el maquillaje te dure más tiempo. Ah, hombre, pues mira, eso está muy bien. Eso sí. Y eso es Mate. Y eso os gustará a los hombres porque tiene una textura muy mate. Sí, hombre, aparte que es lo mejor. Que no te ves como que te has puesto... O tiene los brillos que parecen las chicas de oro. ¿Y dónde podemos comprar todos estos productos? Pues mira, Benefit se vende a través de Sephora, de todos los Sephoras de España. Y luego también tenemos una boutique en la calle Ayala, número 19, que os invito a todos a venir porque es una monada. Además conoces gente, lo mejor de Madrid, tal, vienen de todas partes, tal. Bueno, también tienen una pistola, bueno, ellos no la llaman pistola, vosotros la lleváis aerógrafo, ¿no? Que te hace el autobronceado para todo el cuerpo. Y además no es de caña de azúcar, es de aloe verano, que cuida mucha piel, no huele, etc. Encima es astringente, te cuida. Sales moreno, después de todo eso, puedes ir ahí al bar de cejas y salir moreno. Oye, pues yo voy a un completo, o sea, me plancho, me bronceo y tal, y en un día me he arreglado, ya no tengo que ir a nada. Pero para esas bodas de las que hablas tú tanto, te haces antes tu aerógrafo autobronceador y llegas morenita. Yo todavía, bueno, pues soy un marciano, pero imagínate la cuñada malvada que está esperando en la boda. Que si eres blanca y sea, pues para decirte... Uy, qué mal está, ¿verdad? Y ella era guapa en ese momento, dice, ella era guapa, pero... Luego ha pasado ahí, ya no lo va a poder decir, porque va a llegar guapísima. Va a llegar con las cejas perfectas, autobronceada. Es una bene cuñada. Que yo te he ido. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, gracias, Marta. A vosotros. Y nos vamos a ir, pero nos vamos con viajes al corte inglés. Pues es que hay rebajas ya también en los viajes del corte inglés. Así podemos disfrutar de esas vacaciones que llevamos todo el año soñando. Podemos visitar los destinos más espectaculares, los países más exóticos, pero también los destinos más familiares y todas las playas, tanto nacionales como internacionales. Por supuesto, todo con la garantía de viajes al corte inglés, el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo hasta en tres meses. Además, ahora te llevas 250 euros en cheques, descuento de Bricor. Podemos consultar todas las condiciones en viajes al corte inglés y también en internet, en viajeselcortingles.es. Pues perfecto, perfecto. Como diría el gran pepiño que tanto echamos en falta, perfectamente. Vamos a hacer una pausa muy breve y vamos con los estrenos de cine y con las series de la semana. Bueno, Spielberg, que no para de hacer dinero, pues ha hecho una película para hacer dinero. Se llama Mi amigo el gigante. De fantasía. Me gusta porque tal y como está Inglaterra, es una invasión de gigantes. Entonces una niña y la reina de Inglaterra, que debe ser la única que está en sus cabales en ese pobre país, pues intentan detener la invasión de los gigantes. Para que no se coman a los niños. Claro, porque ha dimitido todo el mundo en Inglaterra. Y entonces, bueno, pues la película vamos a ver qué le ha parecido a Andrés. A ver qué tal, a ver qué dice. Y luego en series, ¿qué es lo que tenemos? Pues luego, como en verano parece que proliferan ese tipo de películas, vamos a ver qué pasa, por qué los animales se vuelven locos en esta época del año y les da por atacar a todo lo que se les ponga adelante. Y los humanos y las humanas. Hay de todo, hay cada loba, porque es tremendo, sí, sí. Y tiburón. Tiburón, tiburón. 40 años de tiburón. 40 años. 40 años. Fíjate, nosotros lo conocimos. Vamos. Era un barbito, era nada, era un renacuajo. Y ya ves, shark. Bueno, pues vamos ya. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Con Federico Jiménez Los Santos.